¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de aquí, de la Ciudad de México. Y bueno, es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en este programa que pues vamos a recordar y también a homenajear a todas las mamás de nuestro país. Sabemos que hay muchas mamás que son maestras y que están ahorita viendo este programa, entonces las queremos felicitar también por su vocación, tanto como madres, como docentes, como maestras. A todas las mamás que son madres de familia, recordarlas por la gran labor que hacen de estar, ahora sí que desde tener a sus hijos, no estar pendientes de ellos y lo que implica en esta sociedad ser mamá. Entonces, este programa es para ustedes, donde también vamos a recordar algunos datos importantes, algunos datos también un poco escalofriantes sobre lo que es ser mamá en México. Ya di una muy breve introducción, me presento, soy Natalia Stephens y bueno, soy co-conductora junto con mi compañera Guadalupe Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí en un nuevo programa de Conoce Tus Derechos y como bien dijiste, bueno, vamos a estar hablando acerca del 10 de mayo, ¿no? Que pareciera que sobre el día no hay mucho que decir, es, me parece también un día que debe de cambiar la visión, no sé, ustedes recordarán que hace, pues, justo el mes pasado estábamos hablando acerca del 8 de mayo, del Día Internacional de la Mujer y que justo estábamos evaluando cómo nosotros podemos cambiar la visión de estos dos días que durante muchos años se han visto únicamente como días de celebración, ¿no? Para felicitar a las mujeres por ser mujeres y para felicitar a las madres por ser madres, ¿no? Y creo que la tarea, sobre todo en la actualidad, porque bueno, pues del pasado mucho ya no podemos hacer, pues, ¿cómo podemos cambiar justamente que no solo este 10 de mayo sea nuevamente un día para decir, ay, sí, felicidades mamá o felicidades a tu abuelita o felicidades a las maestras, como bien lo comentaba, sino realmente cómo valorar y cómo traer sobre la mesa el papel tan importante que juega esta, pues, esta figura materna que al final del día, pues, es todo el proceso de, obviamente, poder traer, dar una nueva vida, de educarlo, de criarlo y de acompañarlo por lo menos los primeros 18 años de vida de cualquier ser humano. Exacto, y bueno, vamos a recordar un poco cómo es que nace este 10 de mayo en nuestro país, que bueno, en muchas instancias de gobierno, en muchas asociaciones, empresas, las mamás no van a trabajar este día, ¿no? O se van, este, trabajan mediodía, ¿no? Nada más un ratito antes. Ustedes seguramente recordarán todo lo que hacíamos el 10 de mayo cuando estábamos en la primaria, ¿no? Que, este, hacíamos ahí un baile, una poesía coral, algo pasaba, ¿no? Pero festejábamos a nuestras mamás, este, y demás. Entonces, bueno, va encaminado este programa a estas dos cuestiones que comentábamos, ¿no? Uno, sí, conmemorar, homenajear a todas las que son mamás. También, pues, recordar la realidad de los datos, ¿no? Datos complicados en nuestro país en torno a las mamás. Entonces, bueno, primero, ahora sí que vamos a iniciar, Lupita, por el principio, cómo es que se empieza a festejar el Día de las Madres, ¿no? En nuestro país, que es también parte un poco de la historia, ¿no? Que hay. Entonces, surge, ¿no? Por una iniciativa de José Vasconcelos, que es un personajazo, ¿no? Que todavía a la actualidad hay mucha gente, ¿no? Que somos, pues, no fanáticos, ¿no? Pero sí que nos, que ha dejado, ¿no? Un legado muy grande en torno a la educación en México, a la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, José Vasconcelos, junto con Rafael Alduzín, ¿no? Un periodista de un periódico de circulación nacional, de esos periódicos que ya tienen muchísimo tiempo, fueron los que, los fundadores, ¿no? Los que crearon este día para instituir un día específico en homenaje al Día de las Madres. Si ustedes también son, recordarán, ¿no? Tenemos un, en Insurgentes, un monumento muy famoso para las mamás. Si no lo conocen, también estaría bien que pudieran ir a visitarlo, ¿no? Está ahí en, en, en Insurgentes, casi, casi reforma también. Entonces, es un monumento muy famoso, Lupita, y que justo ellos se encargan de fundar este día importante que ya se ha llevado hasta nuestra actualidad y yo creo que hasta lo que le lleva, ¿no? Sí, que justo celebramos aquí, en México, desde 1922, este Día de las Madres, que es el, el, el 10 de mayo, y que en otros países, no específicamente puede ser el 10 de mayo, se ha puesto como el segundo domingo de mayo, también como se hace, por ejemplo, en la celebración del Día del Padre, pero bueno, específicamente en México, nosotros celebramos el 10 de mayo, pues sí, bueno, perdón, el Día de las Madres, el 10, el 10 de mayo. Exacto, y bueno, les voy a dar un, un primer dato importante sobre, pues, cuántas mujeres somos en México y de ahí cuántas son mamás, ¿no? Que es importante, seguramente conocemos a nuestra amiga que es mamá, a nuestra tía que es mamá, ¿no? A nuestra hermana o tal. En México, el total de la población en 2021 es de 48.7 millones, somos mujeres, no, de 12 y más años de este total, 32.7 millones son mamás, esto según el Inegi, de ellas, el 19.6% tiene solo un hijo, el mayor porcentaje, 26.7, tiene dos hijos, 22.5 tiene tres hijos, 11.5 por ciento de mujeres es madre de cuatro hijos y el 19.7 por ciento tiene cinco hijos o más, ¿no? Es lo que también hemos visto, ¿no? Que conforme pasa el tiempo, pues, las mujeres, ¿no? Disminuyen los hijos que tenían, ¿no? Si revisamos, yo creo que en 1950, 60, ¿no? Las, las madres mexicanas tenían cuatro, cinco o más hijos. Sí, ¿no? Hay familias que construyeron, que se construyeron alrededor de nueve hijos y muchísimos casos, que creo que sobre todo estos casos de, específicamente de cuántos hijos tiene una familia y demás, sobre todo en las comunidades rurales, creo que podemos ver que todavía está vigente esta, no sé si llamarlo costumbre o de qué manera, que obviamente, pues, se veía a la mujer únicamente como esta figura materna y que obviamente el número de hijos que tenían las mamás en aquel entonces y que a lo mejor quizá todavía en la actualidad superaba a los cinco hijos y que nuevamente volvemos a ver que es, el ser mamá es un trabajo no remunerado, ¿no? Es una realidad, es una realidad muy triste y es un trabajo que te lleva, que ya lo comentaba, ¿no? Por lo menos 18 años en lo que tu hijo se convierte en una persona con la mayoría de edad, que aún así, obviamente, esta figura materna, pues, sigue preocupándose, ¿no? Por sus hijos el resto de su vida, pero que es un trabajo de 24-7, que es un trabajo independientemente a un trabajo formal, por decirlo de alguna manera, que no solamente es la parte de educación, sino también esta otra parte de convertirse, también nuestras mamás en una figura maestra, si hablamos de las madres solteras, cuántas madres solteras hay en nuestro país y obviamente todos los retos a los que se enfrentan. Exactamente, que de eso sí hay un dato importante que nos da el Inegi, que dice, 28 de cada 100 mujeres ejercen su maternidad sin pareja, 7 de ellas son madres solteras y el 21 están separadas, viudas o divorciadas. Entonces, aunado a todo lo que ya nos comentó a Lupita, ¿no? De aparte a lo mejor tener una profesión, una vocación, tienen que ser psicoterapeutas, cocineras, enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces también se enfrentan a una realidad todas las mamás mexicanas que muchas de ellas no cuentan con este apoyo, ¿no? Que es una pareja que esté pendiente en todos los aspectos, no nada más en la cuestión de brindar recurso, ¿no? Cuestión monetaria, sino cuestión de estar pendiente de la crianza, ¿no? Y compartir realmente la crianza de los hijos. Entonces, realmente nos encontramos ante un escenario que sí nos pone a pensar realmente qué es lo que está pasando con todas las mamás, las que son madres en México, ¿no? Y todas las que en un futuro llegarán a ser, ¿no? Que ya hemos visto y hemos platicado que en muchas de estas madres también no tienen la cuestión de, no pueden ejercer como tal sus derechos humanos, ¿no? Que es una cuestión que también nos debe preocupar y en la que tenemos que pensar y reflexionar. ¿Sí tienen un sueldo igualitario, no? Al de los varones, ¿cuántas de ellas alcanzan a tener un puesto jerárquico en alguna empresa, no? Por mencionar solamente algunas. Sí, y lo que acabas de comentar, pues obviamente son como batallas, un poco las batallas que hemos ganado también en la actualidad, ¿no? Porque igual, como lo comentábamos, si nos regresamos a años anteriores o por ejemplo a las comunidades rurales, no, esto no se ve, ¿no? Totalmente sí ya vemos a madres de familia que ejercen alguna profesión, que se les brindan las oportunidades para que ellas puedan trabajar, para que también puedan atender a la familia. Se ha hecho también muchísimo, no hay muchos apoyos para las madres solteras, hay apoyos también para las jefas de hogar, como ahora también se les nombra a las madres de familia. También, pues obviamente hemos visto cuestiones de guarderías implementadas en algunas empresas, justamente también para poder ayudar a esta gran labor que es, pues obviamente ser madre, ¿no? Y qué bueno que también para ir concluyendo un poco este programa, poderlos invitar a reflexionar justamente sobre este papel, este gran papel que son todas las mamás, no solamente de México, sino de todo el país, poderlo llevar más allá del festejo, de la celebración, que es importante y que es bonito también y que como tú lo decías, creo que nadie queda fuera de estas celebraciones del 10 de mayo que hacíamos en la escuela, desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, creo que la universidad, pues ya estamos como todos en otra onda, pero sobre todo en estos niveles educativos que siempre hacíamos algún tipo de festejo por el 10 de mayo, bueno, como nosotros, como hijos, pero sobre todo como sociedad, podemos realmente valorar este trabajo y todo lo que conlleva el ser madre. Exacto, todavía tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? Las mujeres, las madres de familia, por tener derecho a estancias donde se puedan quedar los niños, salas de lactancia que son tan necesarias que en muchos países está casi prohibido, ¿no? Que tú puedas amamantar a tu hijo, ¿no? Entonces, nos quedan todavía muchas luchas por tener, ¿no? También de este lado, ¿no? Apoyar a las mamás para lo que necesiten, ¿no? Es una profesión, es una vocación que en ningún lado se aprende, ¿no? No se enseña, ¿no? Se va aprendiendo conforme la vida, conforme la mamá escucha, lee, llega conocimiento a ella por varios aspectos, ¿no? Y demás, entonces, bueno, es un día importante. Ya nos pusimos en un tono muy serio, ¿no? De este festejo al Día de las Madres, pero sí queremos reconocer todo el trabajo que han hecho, ¿no? Todo lo que han impulsado ustedes desde sus ámbitos, ¿no? Que nos han impulsado, que nos han ayudado, que nos han llevado por el buen camino, que han hecho a muchos jóvenes, niños, ¿no? Personas adultas, hombres de bien, ¿no? Y que para todos los que estamos aquí, que es tan importante nuestra mamá, ¿no? Que vemos esta figura maternal, bueno, esta figura de ella, ¿no? Que nos ayuda, nos apoya, ¿no? Y también, bueno, reflexionar un poco en torno a, a ver, cuando nos pasa algo, ¿no? Cuando algo sucede, a quién es la primera persona que corremos a contarle, ¿no? O con la que tenemos la mayor confianza. Y a lo mejor sabemos que no nos va a juzgar por la decisión que se ha tomado. Bueno, pues es nuestra mamá. Entonces, pues desde este programa las queremos honrar a todas, felicitar a todas, enviarles un caluroso abrazo, ¿no? Seguimos en la lucha por tratar de mejorar las condiciones en todos los aspectos para las mujeres, ¿no? Las madres de familia y demás. Entonces, este programa justo es para eso, ¿no? Para conocer los datos que hay, pero también para reflexionar la importancia de la maternidad en nuestros espacios, ¿no? Así es, Nat. Y bueno, pues ya nos vamos ahora sí despidiendo de este programa. Por ahí también en los comentarios, pues dejen las felicitaciones para su mamá, para su tía o para quienes ustedes quieran y conozcan que ya son mamás. Mamás, una gran felicitación para todos ustedes, un gran abrazo y obviamente, pues, un día de mucha reflexión. Exactamente, nos queda todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero las felicitamos, las honramos desde aquí. Un abrazo, Lupita, muchas gracias. Muchas gracias, Nat. Ok, bueno, pues agradecemos a nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y también a todos nuestros compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nos despedimos, Lupita, no sin antes recordarnos cuáles son nuestras redes sociales. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Comisión Mexicana de DH, bueno, Comisión Mexicana de DH, en Facebook como Comisión Mexicana de DH y en Twitter como arroba comexdh. También, pues, pueden encontrar estos programas en la plataforma de YouTube de nuestros amigos de DGES TV como DGES.media. Exacto, bueno, pues, ahí están los datos. Lupita, muchas gracias. Muchas gracias, Nat. Y ahora sí, nos despedimos. Felicitando a todas las mamás. Bye. 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 Bye.